Muchas veces la soberbia no es buena consejera y cuando la soberbia llega puedes llegar a quedar en ridículo y dentro de la casa de los famosos hay una ridícula que es la copia, la imitación de su suegra todo el mundo se pregunta y dirá ¿Quién es Rodolfo? Pero si todos lo sabemos, ya sabemos a quien nos estamos refiriendo, nos estamos refiriendo a esta chiquita presumida que entró a la casa tratando de ser sincera supuestamente, pero que al final le comenzó a caer mal a todo el mundo ¿Por qué realmente una persona que quiere ser sincera cae mal? Lo vamos a averiguar dentro del programa el día de hoy Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal porque ya se encuentra en Lima y todo el mundo estará contento y feliz de la vida porque dice Rodolfo, ahora si vas a poder transmitir de manera interrumpida a pesar que el día de ayer me imagino que muchos me extrañaran ¿Cuántos de ustedes me extrañaron el día de ayer? Ay, es que yo soy encantador, por supuesto y por ese mismo motivo el público tiene que haberme extrañado porque sería imposible que no fuera así Así que por ese lado empezamos el programa Quiero invitar a las personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita Aquí el raje se pone bueno con la casa de los famosos y con esta muchachita que se llama Leslie Gallardo y que definitivamente ha tomado notoriedad en estas últimas semanas a raíz de las cosas que ha hecho allá adentro, dentro de la casucha ¿A cuánto les cae bien Leslie Gallardo? Le pregunto a todo el mundo Yo creo que uno tiene que tener su propia personalidad Yo creo que uno debe ser uno mismo y el problema de ella es que no es ella misma Pero esta casa de los famosos realmente deja mucho pero mucho que desear Pero ahí vamos, se va poniendo buena así que el día de hoy el programa promete Pero también quiero decirle al público que su comentario es importante al igual que su like y que estamos en TikTok Y todos ustedes que están dentro del programa me tienen que seguir por medio de esa plataforma digital El día de hoy hemos colgado un enchor, espero que a todo el mundo le guste Unas fotografías mías, medias calentonas Pero ahí voy, caminando por la viña del señor Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir? Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información El día de ayer la gala de la casa de los famosos estuvo así como que un poco rebuscada Tuvo que rebuscar alguna información que realmente pueda ser de gusto del público Y como creador de contenido, claro está Así que por ese lado, cambiamos el tono de la información No de... mejor dicho, cambiamos el tono de la música, no el de la información Para hablar de esta muchachita Que el día de ayer en la casa hizo cosas que definitivamente, creo yo Dejan mucho, pero mucho que desear Y yo no entiendo por qué motivo esta chica Que quiere aparentemente entrar al mundo del espectáculo y ganar un hombre Se hace tan antipática No pues mi amor, hay que saber en qué momento uno debe de tirar la piedra y esconder la mano Porque de esa manera el público, quien sabe, te pueda aceptar querida Pero en fin, empezamos el programa El día de ayer Lupillo Rivera tenía que salvar a una persona Ya sabemos que a raíz de un juego, pues ya no pudo La Miss Colombia o la ex Miss Colombia o la Corona Jera Que en algún momento coronaron dentro de la historia Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo Pues había perdido aquel derecho Lupillo, Lupillo tenía que salvar a alguien dentro de la casa Los rumores estaban claros, los rumores estaban claros Nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo Como Lupillo Rivera ha formado una amistad con Tali García Lupillo Rivera tenía que dar el día de ayer los razones y los motivos Por los cuales pues salvaría a la protagonista Aquella que se quedaría una semana más dentro de la casa Mientras tanto el esposo de Tali quería pues Y lo dijo el día de ayer dentro del panel Que no la salvara a nadie ¿Por qué? Porque obviamente Tali García afuera está fuerte Y es una gran verdad Es una gran realidad ¿A raíz de qué? A raíz del bullying que le están haciendo algunas por envidiosas Y pues porque ha fundamentado bien cada defensa que ha tenido Con respecto a lo que está pasando dentro de la casa Ella no lo sabe Pero Lupillo Rivera parece que es un buen amigo Porque el día de ayer dando sus razones Dio a entender que podría ser Aquella mujer con pinta de santera Que yo creo que algo de santera debe de tener La bendita Leslie Gallardo Si La copia simplona de su suegra Niurka Marcos Que a lo largo de esta semana se ha ganado el repudio de medio mundo ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de no ser ella Por la simple y sencilla razón de querer imitar a quien? A su suegra Error Error número one Parece que ella no sabe que los consejos se reciben de personas exitosas Fracasada Niurka Marcos al salir de la casa en la segunda temporada Y fracasado el hijo en Ciudad de México al no ganar la casa Cuando su padre había metido las manos hasta decir basta Yo creo que el día de ayer Lupillo Rivera le tiró cachetada con guante blanco Haciéndole pensar que era importante dentro de la casa Porque la ilusa el día de ayer a raíz de lo que Lupillo dijo Ella pensaba que era totalmente importante y esencial en la casa Dio a entender el otro pendejo pues El otro rata, el otro vivo, el otro se la sabe toda Dijo le has hecho la vida imposible a mi amiga Pues ahora vas a tener que saber que conociéndote y analizándote como Como te he analizado vas a creer que eres tú Vas a abrir la bocota Y así fue como sucedió Ella se creía indispensable Un poco incongruente ¿no? Porque cuando se pusieron en el tema del posicionamiento Ella dice que se quiere ir porque quiere ver a su marido Pero después se pone a llorar porque se quiere quedar O sea se quiere dar de interesante Tiene un gran problema ella psiquiátrico Que tiene que ser solucionado por medio de algún psiquiatra Que la pueda realmente manejar Pero claro pues Si está con el murciélago y tiene de suegra la otra Hay que estar bien loco para hacer eso definitivamente ¿no? Lupillo Rivera le hizo pensar que Leslie sería la salvada Mientras tanto de lo que nosotros veíamos el día de ayer Veíamos como ella decía no Lupillo No Lupillo no por favor Lupillo A mi no Lupillo A mi no Se creía realmente indispensable Cuando si ustedes analizan lo que subimos viendo el día de ayer Y ella decía no Lupillo por favor no Lupillo Te lo pido Lupillo No 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 Si ustedes lo analizan Ustedes se van a dar cuenta Que Lupillo se reía Se estaba burlando prácticamente de ella Mientras que afuera El novio O sea el peor es nada El murciélago de la historia El hijo de Niurka Marcos El amor prometido Que no sabemos si es moderno, activo o pasivo O sea Hello Baby Me dio gata grave Decía pues cuando le preguntaron los panelistas allí Que a quien podría salvar Lupillo Rivera Decía que la iba a salvar a Tali García ¿Por qué? Porque supuestamente le gustaba un poco más Si dice que se parece a Belinda Y por ese mismo motivo pues la iba a salvar Un poco mediocre su comentario Realmente digo yo ¿no? Yo creo que la química entre esta chica Tali García Y Lupillo Rivera es más que evidente Ellos se llevan bien ¿Por qué? Porque el otro pues ha visto en ella una mujer centrada Y ha visto una mujer que piensa Y una mujer que dice las cosas como realmente se deben de decir Entonces el otro pues obviamente tiene derecho de votar Eso no significa que a ti te tenga que gustar alguien Por último esta mujer es casada Y tenía a su esposo allí Yo no sé cómo el esposo no se aguantó Yo no sé cómo se aguantó a raíz del comentario Porque le hubiera dicho Bueno a ti te parece Que mi esposa Que Lupillo le gusta a mi esposa Pues déjame decirte una cosa A nosotros a mí acá afuera No a todos Pero a mí me parece De que tú pateas con las dos patas Y estás con la otra Tratando de verte hombrecito Y no eres nada hombre Eres medio gaitorade Que no tiene nada de malo Pero eso es lo que parece Debió haberle dicho eso Yo sí se lo hubiera dicho Ayer estaba como una santa paloma ¿No? Manelic estuvo mandándole sus pullitas al otro Al hijo de Nurka Marcos Y él estaba galladito No decía nada Pero si tenía el momento y el tiempo de escupirla Para que haga lo que él quiere que Manelic haga Pero no Estaba como un Como la santa paloma estaba allí Mientras tanto Cuando Tali ingresa a la casa A raíz de haber sal Haber sido salvada Sus odiadoras Sus odiadoras Era evidente Como estaban Como si hubieran Les hubieran tirado agua bendita Parecían prácticamente Un episodio del exorcista Como hormigas Se movían de un lado al otro Al verla ingresar De manos De Lupillo Rivera Las envidiosas Se movían de un lado Para el otro Sí Y ya sabe el público Mi público que está acá Hasta el día de hoy Yo estoy apoyando A Tali García A raíz de lo que estoy viendo Dentro de la casa Y le pido al público Que vote por ella Y que la apoye Y que ponga su comentario Dentro del programa Pero Como en esta casa No faltan los hipócritas Yo no entiendo Por qué motivo La hipocresía Es tan grande ¿No? Porque si realmente A ti no te cae bien Una persona Si realmente La detesas Quiere que se salga El público afuera Está mirando Lo que está sucediendo Entonces no puedes Puedes engañar A la persona Que ingresa a la casa Pero no puedes Engañar al público Entonces cuando una persona Ingresa de afuera Que tú no quieres Que se quede Lo que tienes que hacer Es ser indiferente Y a la hora Que se acerca O está allí Le dice Sabes que yo no te saludo Porque quiero que te largues El público decide Pero al final Yo quiero que te largues Algún día te largarás Entonces pues O me voy yo O te vas tú Pero uno de los dos Se va a ir de esta casa Porque solamente Hay un solo ganador Lamentablemente Ninguno tuvo La capacidad De ser sincero Realmente con lo que piensa Y ser congruente Porque yo creo Dentro de la historia Hay que ser un poco Congruente Claro Mientras tanto Leslie Cachardo Creyéndose Importante Fue dejada Prácticamente En ridículo En ridículo Por Lupillo Rivera Y yo creo Que ella Es La que se va A alargar A no ser Que Emilio Osorio Mueva sus tentáculos Para que se vaya Otro Pero es ella Según las encuestas Quien Se va Que Emilio Osorio